¡Qué hermoso Shep. Cuerno. ¡Ay qué malita! ¡Mirá la escogida! Ay que la biefimi cuando me la mande y me dice... Mirá que se con el trago. Mira el saco. Lamtndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndhh.... Mirá el saco como de una muera. Mira el saco. Ja.es que nada miren esa cara. ¡Mira que se unha amogosa! Mirense que todo es una mozosa. Mirenla. ¿Pupú? Uy, ya volvió con un picepico de la pica. Uy, que vieja. No, no te dejan. Hola, bonita. Saludos a Pupú. Papi, sentate. Pupú. Es tan bárbaro. Esa es fecha. ¿Qué? Ay, verdad. Ay, qué hermosa. Aquí estamos todos. Mira el chabambete. ¡Ja, ja! Yo lo estoy viendo, si no te diste cuenta. Qué lindos los bolos. Qué hermosos los colores. ¿Marcela? Está grabando. No se descone atrás de la hermana. Tiene lugar de sobra ahí. No se descone atrás de la hermana. Se me descone atrás de la madre. Los colores que son exactos, divinos. Ahí que nos brindamos. Ay, mamá, ¿qué te queda de 10 el gorrito? Sí, le sacamos las cosas. Ay, mamá. La verdad es que no tenemos que sacar ninguno el gorro. El gorro no está con los dos. Porque todavía me recorre. Déjame un gorro para acá. Saluda, saluda. Saluda. Mira la Iri, mira la Iri. Mira la Iri. Mira la Iri, mira la Iri.